La Procuraduría General de la República 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 de aquí lo que van a suministrar las informaciones. Ya nosotros en eso somos independientes, pero todo lo que tiene que ver con los resultados, ustedes lo van a obtener a través de la fotografía cuando la cámara lo entregue. Que será un poco rápido. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Margarita Melenciano Corporal. ¿Qué tal?